Si crees que todo cuanto has escuchado No tiene contigo nada que ver Estás ahí, lo equivocado para ti a ver, para ti a ver Todos soñamos con ser un caballero y también Al amor no que luchar y un amor que defender Si crees que todo cuanto has escuchado Si crees que todo cuanto has escuchado Si crees que todo cuanto has escuchado Y los sueños, sueños, sueños Sé rebelde como el mar Sé lo que porque al final De esta rima llevarás Tu libertad No importa cuando contente a todos Mantente firme, mantente en pie Buscar tu sitio y encontrarse Así mismo es tu misión Es la razón Grita hacia lo que no Quieres eso y un más Anchas, castilla y el sol Tu camina brillará No importa cuando contente a todos 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 ¡Suscríbete al canal!